17 robos de cable tiene registrado el Instituto Costarricense de Electricidad en lo que va de este 2020 en la región Brunca. A nivel nacional la cifra llega a 339 sitios con robo de cable. Durante el último mes fueron dos casos reportados en esta parte de nuestro país. Entre las zonas donde son más recurrentes estos robos de cable está Quepos, Buenos Aires y Pérez Celedón, aunque también aparece Parrita, Saabegre y Osa. Para este año 2020 el ICI lamentablemente continúa siendo víctima del robo de cable. Solamente en este año registramos 339 eventos. En la zona Brunca registramos 17, dos para este último mes, con una pérdida global para el erario público de 90 millones de colones. Hay afectaciones importantes en comunidades de la zona Brunca. Los 17 casos de robo que lleva la región Brunca asciende a una pérdida económica que ronda los 90 millones de colones. Esto lamentablemente influye en que la comunicación que tanto ocupamos en este momento para temas de una emergencia, temas de estudio, temas para transacciones bancarias, trabajo, se ve imposibilitada. Lamentablemente bandas de delincuentes continúan acechando este tipo de material para sus beneficios ilícitos. El ICI responde en forma inmediata y eficiente a estas comunidades restableciendo los servicios, pero lamentablemente en pocos días el cable es vuelto a robar. Ahí es donde ocupamos que la comunidad por favor nos comunique cualquier información que tenga para que la policía judicial, de acuerdo a su trabajo de investigación que se realiza, pueda llevar con éxito estas investigaciones. Las pérdidas no contemplan los montos que el ICI deja de percibir por los servicios de los clientes afectados.